Es que yo digo que después de esos tamales uno necesita ayuda, porque es que eso es rico. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda de esas imágenes que aparecieron de Kim y de Khloe Kardashian en las redes luciendo así como que flaca? Gracias a un tratamiento que combate la diabetes. ¿Se acuerda, verdad? Claro, se hizo viral, pero ese tratamiento pues hoy en día es el más popular precisamente donde ellas viven, ahí en Beverly Hills. Pero, ¿en qué consiste? ¿Quién puede someterse a él y quién no? Vámonos con nuestra Jessica Maldonado para que nos cuente todos los detalles. Así es, y bueno, son tantas las preguntas a raíz de que este tratamiento se ha viralizado gracias a las famosas como las Kardashians. Así es que, por supuesto, les traigo lo último en este tratamiento que está causando sensación. El secreto mejor guardado de Sofía Vergara sin duda es su prima, la doctora Mariana, que siempre está al día con las tendencias para lucir bellas y delgadas. Y qué mejor que esta experta para hablarnos del tratamiento que tiene a las Kardashians luciendo flacas. Se llama el Beauty Villa Slim Package. Es una combinación de una inyección que es la semaglutide. Yo la combino con vitamina B12 para minimizar un poquito los efectos adversos. Y lo hacemos con un promedio como de cuatro a seis semanas más o menos. Combinamos la inyección con un tratamiento de Emsco. La inyección es un medicamento que sube los niveles de insulina y baja el azúcar en la sangre y te ayuda a controlar el apetito. El tratamiento es bien rápido. La inyección dura dos minutos. Ahora, cuando lo hacemos en combinación con el Emsco son 30 minutos por sesión. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. La doctora Mariana recomienda combinar los tratamientos agregando el Emsco. Estos son los aplicadores que usamos cuando hacemos el abdomen. Cuando hacemos otra parte del cuerpo, como los brazos, son un poco más pequeños. Que cuenta con dos tecnologías. Una es radiofrecuencia y la otra es una energía electromagnética de alta intensidad que te ayuda a tonificar la piel en las áreas deseadas mientras bajas de peso. Y como nos reveló su paciente Nancy, el tratamiento no causa dolor. Yo he visto este tratamiento en social media. Lo he visto mucho con las Kardashians. Y soy paciente de Mariana por muchos años. Y me encantan cosas de cuerpo y body sculpting. So, tengo mucho tiempo tratando de perder peso. Y me he enterado que este tratamiento te ayuda mucho con tu flacidez. A mí me va a tocar más o menos como seis a ocho sesiones. Sin duda, este tratamiento se ha convertido en uno de los más populares en la Meca del CIN. Hombres y mujeres lo pueden hacer. Y lo que yo voy ajustando es la dosis, obviamente. Si los hombres a veces tienen más sobrepeso, pongo una dosis un poco más alta. Y este tratamiento yo lo hago individualizado. Las sesiones y los costos pueden variar porque cada persona es estudiada individualmente. Pero los precios pueden ser entre $1,500 y $2,000. La doctora Mariana recomienda entre cinco y ocho sesiones dependiendo de cada persona. Me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio. Pues muchísimas gracias por esa información. Si nos interesa, pues a empezar a ahorrar para poder costear esos tratamientos. Voy a tener que dar un viajecito para allá, para Los Ángeles. Digo yo, voy a visitar a la prima de Sofía Vergara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!